El libro Redes Sociales, Comunicación y Educación es una alianza virtuosa entre AB, Ediciones UCAP y Fundación Empresas Polar como parte de lo que ha sido nuestro trabajo conjunto durante más de 41 años y en el cual nosotros estamos entregando al país una obra que aporta todo lo que es el significado de las comunidades virtuales y el uso de la tecnología y la innovación en la enseñanza-aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay miles de experiencias en Venezuela que dan la certeza de que es la vía nueva para aprender sin perder de vista el tema formal. En Fundación Empresas Polar estamos comprometidos con una educación de calidad para todos y parte de todo lo que es su fondo editorial se ha entregado al país. Varias publicaciones vinculadas a este tema, entre estos Bibliofep que acabamos de hacer la entrega. Lo que hoy nos ocupa acá es una obra en conjunto de más de 14 años de investigación en una alianza entre las universidades centrales de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la UNIMED, la Universidad Metropolitana y Fundación Empresas Polar. Es una obra que le va a permitir a los lectores conocer todas las experiencias que hay en el país en cuanto al tema de uso de todos los medios móviles y todo lo que significa la maravilla de la plataforma digital y la red de redes para el tema educativo en la enseñanza-aprendizaje. En este libro en particular se expresan experiencias prácticas y se teoriza sobre el tema de las redes y cómo las redes están transformando la manera como aprendemos y la manera como enseñamos. Ya las nuevas generaciones están incorporadas nuevas habilidades que derivan de estas nuevas tecnologías y así seguirá siendo.